Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Hoy el más grande, nuestro querido nacional. Seguimos en Pasión Tricolor, abrimos este bloque con Nissan Renault Punta del Este, donde siempre hay una atención especial para vos, bolso. ¿Por qué? Porque con la compra de tu Nissan o tu Renault, te llevas la camiseta de Nacional de regalo, gran idea. Ahí del contador Daniel Giovio, de Carolina Giovio, de Luis Pastor, espectacular. Ya sabes, en Nissan Renault Punta del Este, con la compra de tu Nissan o tu Renault, la camiseta del bolso va de regalo, linda atención. Queda en Avenida Rubel, parada 14, pegadito al sanatorio Cantegril, está Nissan Renault Punta del Este, que te esperan hasta el sábado 7 de enero, inclusive, con el test drive del nuevo Nissan Kicks, que está espectacular. Pasá ahí por Nissan Renault Punta del Este, Avenida Rubel, parada 14, pegadito al sanatorio Cantegril, y probá, sentí el andar del nuevo Nissan Kicks, que está espectacular. Te esperan ahí en Nissan Renault Punta del Este para realizar el test drive. Llámalos al 4249-1900, Nissan Renault Punta del Este. El abrazo ahí a todo el staff, Sandra, Carlos, Mauricio. Y bueno, gracias por confiar en Pasión Tricolor, un nuevo año más en Nissan Renault Punta del Este, donde siempre hay una atención especial para vos, bolso. Bueno, hay muchos saludos que nos están mandando, con muchas opiniones. Acá, por ejemplo, hay un mensaje para Cecilia también, muchos mensajes, Cecilia, que dice, me encanta escuchar a una mujer en Pasión Tricolor, dice Isabel. Acá, pulgar para arriba. Creo que, a ver, creo no, hay muchísimas bolsilludas que nos escuchan, que son las que van al parque, la que alientan a Nacional. Y bueno, está bueno que hoy nos haya venido a ver Cecilia. Y bueno, por ahí empieza a venir mucho más seguido, atención. Vamos a estar por ahí comunicándolo oficialmente entre unos pocos días, pero bueno, ya le tiramos el centro. Y del otro lado, hay alguien que pasó a jugar hacia otro equipo. Pasó a jugar hacia otro equipo. Y hace unos días pasaba esto. A ver qué pasaba hace unos días. ¡A la pucha! ¡A la pucha! Hay que dejar la vida en la cancha. Hay que jugar con el corazón. Cada que está alienta, se merece ser campeón. Para que se vea el carnaval y toda la locura nacional. Y algo más libertador. Que grande, Colo Romero, titán, campeón uruguayo. Y bueno, y ahora campeón, porque bueno, pasaste a jugar al equipo de los casados. Qué fiesta te mandaste. Esperamos la invitación, nos llegó el Gon Corvo. Incluso se pensaba colar, le dije, lo tuvimos que frenar. No, no, no vaya, déjalo, por favor. Vamos arriba, Colo, felicitaciones. Bueno, ¿cómo andás, Javier? Todo tranqui. Muchas gracias. Bueno, bueno, terrible fiesta, se mandaron. Y bueno, la gente, la verdad, salió linda, ¿no? Sí, estuvo el Gucci ahí, que ya era amigo de la banda. Después al último cacheron los fatales y disfrutó. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, y disfrutaste, me imagino, esa luna de miel. Te vimos ahí las fotos que subiste en Instagram, en Twitter. Sí, sí, tuvimos, vosotros tuvimos una luna de miel tranquila. Era lo que queríamos. Y bueno, ahora volviendo con los muchachos de mañana a la protemporada, que tuve que pedir un día más por el tema de los pasajos. Claro. Era complicado. Ya lo había sacado antes y tal, le pedí a Martín un día más y si no había problema. Me dijo que si no había ningún problema y tal. Y no, ¿qué va a haber problema? Te lo ganaste vos, Colo, que la verdad que fuiste un baluarte de todo el año 2016. Un gran año del Colo Romero. Por suerte nuevamente campeones uruguayos, Colo. Y bueno, y arranca el 2017. ¿Con qué expectativas, Colo? Renovando la ilusión. Sí, sí, la verdad que fue un muy lindo año en todos los sentidos. En la vida deportiva y también en la vida con mi señora. Así que estamos viendo cosas muy lindas y estoy muy contento. Y bueno, como decí vos, arrancando este 2017 con mucha ilusión y bueno, con el gran sueño de toda nuestra hinchada y también de los jugadores que es la Copa del Libertador. Sin duda, Colo. La verdad que se estuvo tan cerca el año pasado, ¿no? Sí, sí, bueno. Lo peleamos igual, igual, con grandes equipos. Y creo que estuvimos a la altura de lo que es la Copa del Libertador y somos conscientes de que podemos estarlo de vuelta. Sin duda que también hay que tener la cuota de suerte y también de jugar a gran nivel, que es lo que buscamos. Sí, Colo. Y bueno, el regreso a los Céspedes. Esta es la parte del año por ahí donde, bueno, se sufre un poquito porque no hay partidos. Pero me imagino que motivándose porque el 21 de enero hay un clásico. Entonces, qué mejor que comenzar el año con un clásico en el horizonte, ¿no? Sí, sí, sí. Somos conscientes de que se arranca fuerte la pretemporánea. Bueno, la verdad es que arrancamos bastante tranquilos con el tema de las pruebas físicas que te hacen para ver cómo se va. Claro, por ahora son evaluaciones nada más. Claro, y va a arrancar fuerte el lunes vendría a ser que se arranca la pretemporánea en el hotel. Pero somos conscientes de que se arranca con un partido que en los papeles capaz que no es tan importante, pero nosotros lo tomamos con gran importancia porque sabemos lo que significa. Y más es que se va a jugar allá en Porto Alegre y va a ser un lindo partido. Sí, aparte de eso, ¿no? Que se juegue en el exterior ya genera una motivación extra, ¿no? Porque solamente se jugaron dos en toda la historia y los dos los ganó Nacional. Sí, sí, soy consciente de eso. Lo estuve viendo el otro día. No sabía muy bien cómo eran los amistosos a nivel internacional con los del otro lado. Y la verdad que, bueno, sabemos lo que significa para nuestra gente y nosotros somos conscientes de eso. Y la verdad que nos ponemos del lugar del hincha y lo queremos ganar también. Sí. Colo, aparte van a ir muchos bolsos, ¿no? La verdad que ya hay muchos bolsos que ya están armando el viaje, excursiones, bondis, autos. Nosotros vamos, por supuesto, a estar allá transmitiendo. Así que, sí, sí, vamos. Aparte, no solamente es el Clásico, son ocho días en Brasil, ¿no? Porque aparte está un partido con el Olimpia y otro con el Gremio. Claro, claro. No, nos va a venir muy bien para hacer la preparación a pesar del Clásico. Y como decimos, esperemos que esté toda nuestra gente allá. Sabemos que va a estar, que va a acompañar. Y, bueno, se va a dar un gran partido y esperemos salir victoriosos. Colo, ¿sabés qué? Nos acostumbraste mal, ¿no? Porque el Colo Romero, bueno, desde que pisó la Primera Nacional, siempre, bueno, has hecho terribles partidos, los clásicos, los goles. Y cuando por ahí el Colo no rinde con ese siete, ocho puntos, ¿qué pasa con el Colo? Empezamos a preguntar todos. Este año tuviste un excelente primer semestre. Y después ahí, en el comienzo del año, tuviste algún partido que no estabas en ese nivel que nos tenías acostumbrado. Y después volviste a levantar, ¿no? ¿Vos notaste esa baja en el juego? No sé cómo llamarlo. El jugador se da cuenta, ¿no? Que puede rendir mucho más, ¿no? Sí, sí. Como decís vos, y aparte en lo personal son muy autocríticos. Sé cuándo juego bien y cuándo no, no me lo tiene que decir nadie. Claro. Y sé que... Aunque tu vieja te lo dice. Tu vieja te lo dice. Tengo una... Mi señora también le gusta mucho el fútbol y llego a casa y... En vez de decirme la cosa buena, me hice la cosa mala, ¿verdad? Viene bien también para uno... Sí, y creciendo como jugador y soy consciente de que el semestre este en el cual salimos campeones no arranqué de la mejor forma. También había arrancado toda la pretemporada entrenando de volante y me toca ir al lateral por un tema del fútbol en la selección. Y dice que esas cosas... Es verdad. La gente capaz que no lo toma en cuenta, pero a un jugador le trastoca mucho el tema mental, el tema de lo que venís preparando a la cabeza y te cambia un poco. Así que son cosas que te desajutan un poco y estoy consciente que no arranqué de la mejor forma y que el equipo tampoco... Cuando el equipo no anda, uno en lo personal tampoco anda. Así que no arrancamos de la mejor forma, pero se terminó un gran campeonato y nos llevamos la Copa a casa, que era lo que todos queríamos. Sí, eso es lo importante. Y bueno, este año con nuevos objetivos, pero bueno, en lo personal, Colo, también siempre se habla, por lo menos después de la Gran Copa Libertadores, de la posibilidad de que el Colo lo puedan venir a buscar, de alguna oferta puntual. Por ahora tranquilo, ¿no? Nada concreto y la cabeza 100% nacional. Sí, sí, sin duda. Yo vine a la pretemporada pensando en nacional, a saludar a mi compañero, a integrarme, a meter la cabeza, como decís vos, en el partido clásico, que va a ser el primero que tenemos en la pretemporada. Así que yo estoy pensando pura y exclusivamente en nacional. Y bueno, esas cosas, esas cuestiones, sí me han llamado de algún lado y yo enseguida la derivo con mi representante Nelson Ferro y a él le pido discreción y que lo hable él y que lo solucione él y que si sale, bueno, ahí sí, se salvará con los medios. Y bueno, pero la idea es solo pensar en nacional y en todo lo que se dice. Clarísimo, Colo, que esa es la actitud, ¿no? Estar 100% metido. Más allá que, bueno, sabemos que Nacional es una gran vidriera y que has hecho una gran Libertadores y por eso también varios equipos se pueden llegar a interesar. Pero bueno, viste que nosotros los hinchas por ahí somos medios egoístas y queremos que los jugadores que queremos se queden siempre. Yo estuve en ese lado y es que en el lado del hinchas es difícil entender las cuestiones. Sí, sí. Pero la verdad que a mí también en lo personal está en mi casa y me siento a gusto, estoy feliz acá, así que si me quedo no voy a tener ningún inconveniente. Sí, sí, aparte dejaste la herencia, ¿no? Porque está tu hermano, se llega a ir al Colo, el tuco está ahí a la vuelta. En cualquier momento pisa primera, ¿no? Ojalá, ojalá, le está yendo muy bien y la verdad que es mi orgullo, yo siempre lo digo y esperemos le siga yendo bien en Nacional y en su carrera deportiva. Me imagino que uno de los sueños como familia debe ser jugar juntos en la Primera Nacional, ¿no? ¿Lo han hablado? ¿Lo hablan? ¿Charlan eso? No, mi madre. Sí, ¿no? Hasta lo tira y debe ser uno de los sueños de ellos, a los dos con la camiseta Nacional. Pero la verdad que nosotros no le hemos hablado ni lo pensamos tampoco porque tenemos que hacer algo medio complicado y se puede dar, ¿no? Son cuestiones de coincidir y de tener suerte en los dos también en la Primera Nacional. Sería lindo, ¿no? Sería lindo. Sí, ojalá, ojalá. Y el rival de todas las horas no le gustaría mucho que haya dos romeros, ¿no? De la familia en la cancha. Esperemos que siga esa linda costumbre que tenés Colo de hacer los goles en los clásicos. Mirá si se te da el 21. Sí, sí, ojalá. Como decís vos, a mí, yo siempre digo, lo importante es que el equipo consiga la victoria y la verdad que me gusta jugar bien esos partidos. Si se da el gol bien y si no, como te digo, salir victorioso y irme para casa contigo. Pero esos partidos, a ver, viste que siempre dicen, hay jugadores clásicos y bueno, eso es una realidad, lo dicen los propios jugadores. Y hay partidos que uno se motiva a tal punto o se concentra a tal punto que rinde mucho más. Y bueno, por suerte hoy Nacional tiene muchos jugadores clásicos, ¿no? Entre otros vos. Sí, sí, son partidos, también lo de la Copa, de alta concentración, que te exigen un poco más siempre. Y bueno, la verdad que tenemos grandes jugadores que saben asumir esa responsabilidad y que la verdad que lo han hecho muy bien a lo largo de estos dos, tres años que venimos teniendo una hegemonía sobre ello que es muy importante. Que a veces los periodistas le dan poca importancia, pero en las cartas juegan mucho peso. Sin duda. Y los hinchas sí le damos la importancia que eso tiene y ustedes también lo sienten también en la cancha. Colo, ¿qué te pareció el grupo que nos tocó en la Copa Libertadores de América? No, la verdad que bastante bien. Yo me pongo a pensar en el tema de los viajes, que la verdad que a veces son complicados y el único de trayectoria larga es el de Venezuela, ¿no? Sí, que aparte hay mucha humedad ahí en Maracaibo. Sí, sí, pero después van a ser todos rivales difíciles, por algo están en la Copa Libertadores y van a ser todos competitivos y capaz que el que vos decís es una victoria segura te termina sacando puntos, así que tenemos que estar preparados y concentrados en todos los partidos. Sí, Colo, vos que sos un hombre de la casa, ¿no? Que te formaste en la cantera inagotable, que, bueno, viviste lo que es llegar de juvenil a primera. ¿Cómo has notado a los nuevos juveniles en estos primeros días? Bueno, hoy te sumaste, pero ¿cómo los viste a los muchachos que, bueno, que se sumaron a la pretemporada con el primer equipo? Que me contó Gonzalo Corvo, que hoy anduvo por ahí también, que tienen un julepe bárbaro porque en cualquier momento los rapan. Y sí, siempre les toca que se vayan afrontando porque van a terminar peladitos. Vos sabés que llegó un mensaje hoy de la novia de Matías Vecino, que por favor... De Tiago Vecino. De Tiago Vecino, que no le toquen, por favor, el pelo a Tiago Vecino. Este es el primero. ¡Ay, mamá! Que no manden muchos mensajes porque le van a hacer cualquier cosa. No le toquen ese pelo, por favor. Yo no soy de los que hacen en el tema de los peinados. No, no. Ese es polenta. Soy de los calientos y me río ahí en la partida. Que sos bandido. Pero... No, no, pero la verdad que no, el grupo nacional le integra muy bien a los que llegan, a los refuerzos, a los juveniles, y ya vi la alegría que tiene estar en el primer equipo, que eso es lo importante, disfrutar del momento, y creo que le va a venir muy bien la pretemporada. No, ya a algunos los conozco, los he ido a ver a tercera o algún partido en inferiores, que voy a ver a mi hermano, así que los tengo vistos. Sí, hay uno que juega, que es Gabriel Neves, que juega ahí en la posición de volante, doble cinco, ¿no? Sí, vi un par de partidos de él en tercera y burdito, juega muy bien. Juega muy bien, tiene buen manejo. Bueno, ojalá que puedan aprender de ustedes, que son los jugadores que están en primera, experiente, que le puedan transmitir a los pibes toda la experiencia que han, bueno, adquirido en el primer equipo de Nacional, así que, bueno, Colo, fue bueno el regreso, me imagino que recargaste pilas ahí en ese descanso luna de miel, y bueno, con todo este año, la verdad que nos alegra mucho que empieces nuevamente en Nacional, ojalá que, bueno, nosotros como hincha queremos que te quedes, pero bueno, si te llega a salir una buena oportunidad, evidentemente te desearemos lo mejor, como hombre de la casa que sos y muy querido por toda la hinchada, que te lo ganaste en buena ley, Colo, sabés que la gente te quiere mucho, te banca, y bueno, y sos uno de los ídolos que tiene este plantel, no tengas dudas. Bueno, sí, la verdad que siempre lo he dicho públicamente, que estoy muy agradecido a toda nuestra hinchada por cómo maltrataban los buenos y también en los malos momentos, que eso a veces es lo más complicado, y ellos han respondido de gran manera, sobre todo conmigo en lo personal y con todo el equipo, y bueno, como chivo, esperemos arrancar muy bien la pretemporada, con una victoria clásica a nivel internacional y darle alegría a nuestra gente, y bueno, después sí, veremos qué pasa, pero la idea es seguir en Nacional y jugar esta Copa Libertadores, que va a ser muy lindo. Bueno, ojalá que sí, Colo, y bueno, y el 3 de marzo tenemos la fiesta de Pasión Tricolor en el Hotel del Prado, ¿eh? Sí, sí, yo, imagino que estoy invitado. Sí, por supuesto, Colo, por favor. Es más, estás en carrera porque vamos a entregar el premio Pasión Tricolor al mejor jugador del año 2016. Hay muchos nenes para esa copa. Tengo, me sobró un Sony negro acá. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver qué elige el hincha, ¿no? Porque ayer... Es votación, es votación. Es votación, es votación popular del hincha con el escribano Juan Pablo Carrao que va a certificar. Me parece muy bien, me parece muy bien, y bueno, esperemos salga muy linda, estás quieto también, que la verdad que se pasa muy lindo con la gente. Ya fuiste, ya fuiste a varias, ¿no? Sí, se ha ido a dos, creo, una en el Hotel del Prado. Sí, la del Hotel del Prado estuvo buenísima. Por eso volvemos ahí. Sí, estuvo muy linda esa, me acuerdo que estuvo muy bien organizada y se pasó linda. Sí, la verdad que fui, me acuerdo que fuiste... ¿Y otra que fue ahí en la Rambla? Sí, estuvimos en... Bueno, hicimos una fiesta en La Cross, hicimos otra fiesta en Centro Gallego. Creo que fui en la de La Cross también. Después hicimos sí un encuentro medio íntimo, pero eso fue un festejo de campeonato ahí en Punta Posito también, que nos acompañaste también. La verdad que, bueno, va a ser un gusto recibirte. Me acuerdo que al anterior fuiste muy bien, fuiste marcado por tu actual esposa. Sí, sí, siempre acompañándome. Siempre ahí, Colo. Claro, muy bien. Como debe ser. Así que, bueno, te agradecemos por el aguante, porque nos hiciste un videíto ahí que salió muy bueno. Y bueno, ya prácticamente los lugares están agotados y bueno, en cualquier momento largamos la votación, donde hay varios nenes, ¿no? Polenta, el Seba Fernández, varios candidatos al premio Mejor Jugador de Año. Yo me tengo fe, con Marcos. ¿Cómo no? Téngase fe, Colo, que hay muchos votos que ya están llegando. Bueno, Colo, gracias por la buena onda y bueno, con todo, a seguir entrenando. Buena semana y bueno, nos veremos en los próximos días y bueno, en ese clásico en Porto Alegre que ya empezamos a palpitar. Bueno, dale. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre que pasen. Gracias, Colo. Vamos arriba. Somos Pasión Tricolor Diz Diz AM Sengido Gracias, Colo. Gracias, Colo. Gracias, Colo. Gracias, Colo. Gracias, Colo. Gracias, Colo. Gracias, Colo.